Estás a punto de descubrir una increíble combinación de plátano y huevos. Empieza pelando tres plátanos. Ahora, aplástalos hasta obtener una consistencia suave. En este punto, agrega un huevo, cuatro cucharadas de cacao en polvo y mezcla bien. A continuación, añade una cucharada de levadura en polvo a la mezcla. En una sartén, agrega una generosa cucharada de mantequilla y extiéndela uniformemente para evitar que la masa se pelle. Vierte la mezcla en la sartén preparada. Ahora, cuéntanos qué piensas de esta receta hasta ahora. Estamos ansiosos por conocer tus opiniones. Deja cocinar a fuego lento durante unos 20 minutos. Si prefieres, añade algunas gotas de chocolate para un toque extra. Y aquí está el resultado final. Haznos saber qué opinas sobre este pastel de plátano y chocolate cocido en una sartén. Comenta abajo, dale a, me gusta, al vídeo y, si aún no eres parte de nuestro canal, suscríbete para no perderte futuras creaciones. Un gran agradecimiento por tu apoyo y nos vemos en la próxima receta. Hasta pronto.